Bueno, en realidad no nos afecta directamente porque los billetes ya hace tiempo que se estaban mandando a producir a otros países. No todo se estaba produciendo en la Argentina. Lo que vos mencionabas, estos dos contratos que había del Banco Central para la emisión de los billetes de 1.000 y de 2.000 pesos, son los que se suspendieron. Y allá también el portavoz del gobierno lo que anunció fue que se va a intervenir la Casa de la Moneda. Sí, anunció la intervención del organismo. Como bien mencionaste, el lunes a las 22 horas se paró la producción y se licenció a todo el personal hasta diciembre, inclusive, a fin de año. Pero la realidad es que la explicación que dan del gobierno es que más allá de los problemas técnicos, el uso de estos billetes de baja denominación está a la baja, por el incremento del uso de las billeteras virtuales y todo lo que tiene que ver con la digitalización de las operaciones comerciales. Entonces, que en este contexto y ante diversas situaciones, ellos consideraban oportuno dejar de imprimir. Pero esto no nos tendría que afectar a nada porque hay una cantidad de circulantes ya en la calle que estaría disponible para abastecer a la necesidad. Y además porque en muchos casos se han mandado a imprimir y se han importado los billetes desde otros países. Ahora, Yanina, hacían referencia a la no impresión de estos billetes, que hasta me parece ilógico porque ir a un cajero a sacar dinero efectivo y que te den billetes de mil pesos es un garrón para cualquiera. Pero el tema es qué pasa con los otros billetes de denominaciones más altas, dígase 10 mil o 20 mil, cuando van a empezar a haber más circulación. Porque por lo menos a nosotros es complicadísimo ver billetes de denominaciones altas. Bueno, en general los de denominaciones altas no se están imprimiendo en la Argentina. Eso es importante tenerlo en cuenta. En algunos casos se estuvieron fabricando en Europa. Esto lo que hace es que, a ver, primero y principal, tenés que hacer los pagos, tenés que esperar los procesos y obviamente va a llegar, una de las cuestiones que se está preguntando es cuándo va a llegar el nuevo billete de 20 mil pesos, que es lo que vos estabas diciendo. El billete de 20 mil pesos estuvo ya anunciado hace bastante tiempo y hay un incumplimiento en el cronograma de entrega. En este caso particular, el contrato del billete de 20 mil pesos lo tenía la Casa de la Moneda en su momento y lo había delegado al exterior. O sea, ustedes fíjense lo siguiente. El Banco Central le da el contrato a la Casa de la Moneda para que imprima el billete de 20 mil pesos y la Casa de la Moneda manda a producir esos billetes al exterior. Terciariza, digamos, el trabajo. Tercerizó, sí. El Banco Central le pagó. Sí. Le hizo un pago en noviembre del 2021, un pago en el semestre del 2023 y hay un contrato que se empezó a entregar en 2023 también de dinero y así todo, sí, se fueron atrasando los pagos y también se fueron atrasando las entregas. Entonces, claramente, hay incumplimientos de parte de la Casa de la Moneda en cuanto al cronograma para entregar los billetes y el hecho de que ellos mismos no lo puedan producir hace que, ¿para qué la vamos a tener funcionando a la Casa de la Moneda en producir los billetes si no lo puede hacer? Directamente contratemos al exterior y ahorremos no la intermediación que tiene un costo, ¿sí? Porque, a ver, no nos olvidemos algo. El dinero, ¿sí?, que sale a circular el billete no puede costarnos en su producción más de lo que vale que a su valor nominal. ¿Por qué se dejaron de hacer monedas? Por el alto costo. Porque salía más caro acuñar la moneda que imprimir la moneda. O sea, perdón, acuñar la moneda que el valor nominal que tenía la moneda. Entonces, claramente, lo que tenemos que ver es nosotros tenemos que bajar el costo de producción del billete porque no puede el valor nominal del billete ser superado por su costo. No nos vamos a ver afectados. Nosotros esperemos que pronto empiece a circular el billete de 20.000 porque ya se ha... O sea, a ver, desde que se anunció su emisión hasta ahora claramente que estamos... O sea, se va desvalorizando, obviamente, por la inflación que hubo en todo este tiempo. Pensemos que en diciembre nada más tuvimos un 25% de inflación. Lo que llevamos acumulado en este año, por más que la inflación esté a la baja, necesitamos que haya billetes. Lo que vos manifestabas, ir al cajero y que te den billetes de 1.000, ya es un problema. O sea, salís con un fangote de... De billetes que no valen nada. Exactamente. ¿Qué pasaba cuando te daban los de 500? Querías llorar. ¿Qué hizo pasaba? A ver, a todos nos parece que nos está pasando que se ha digitalizado tanto el uso de las billeteras virtuales que a veces cuando nos toca pagar algo con una baja denominación, nos encontramos con que no tenemos cambio chico. ¿No les pasa? Sí, nos pasa a todos, la verdad. Eso nos pasa a todos, pero está bueno saber y tener tranquilidad de que esta decisión del Banco Central hacia la Casa de la Moneda o de la Casa de la Moneda puntualmente no nos tiene que afligir a nosotros como ciudadanos. Así que, Janina, te doy las gracias por este ratito, por esta explicación súper precisa. Perfecto. Lo más importante es la tranquilidad. A ver, la fabricación de billetes ya se venía tercerizando y produciendo en el resto del mundo, se estaba importando. No deberíamos tener faltantes de billetes. Las billeteras virtuales hoy nos dan la facilidad de que si no pudimos ir al cajero a retirar el dinero, podamos pagar. Hoy todos los comercios en general aceptan casi todos los medios de pago. No importa la billetera virtual que tengamos, la mayoría ya acepta. Así que, tenemos que estar tranquilos. No nos debería afectar. Obviamente que para aquel que trabaja en la Casa de la Moneda, esta decisión sí es preocupante porque tiene su puesto de trabajo, lo licenciaron hasta diciembre, pero para el ciudadano de a pie no va a haber ningún tipo de cambio. ¡Gracias! ¡Gracias!